Muy buenas a todos, aquí Alibaba B8 Games, un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Attack Force 4 Y bueno chicos, el día de hoy damos comienzo a la segunda historia de Akiza y Shinsuke Pero chicos, antes de comenzar les quiero pedir una disculpa por el capítulo anterior El cuarto y último evento de Akiza Por el simple hecho de que lo grabé sin audio Hubo un suscriptor que dijo que a él personalmente le molestó que lo subí sin audio Por el hecho de que es el final de una historia importante Así que ese capítulo tenía que tener más esmero por decirlo de algún modo Y sí, sinceramente tengo... o sea concuerdo con él Ese capítulo era bastante importante Pero es que chicos, la jodí muy bestia Me refiero, podía volver a grabar el capítulo Pero ya sabía el diálogo Y ya no podía decir mis chistes que había dicho en el mismo capítulo Porque me iba a sentir raro conmigo mismo Y es como cuando cuentas un chiste pero como enojado Sabes que no da risa el chiste Por más gracioso que sea Por el simple hecho de que lo contaste con mala gana Así que... Sinceramente preferí subir ese video aunque fuera fey Porque mis expresiones eran de increíblemente felicidad Y ya está Básicamente por eso Además de que hubo mucha gente que le dio risa El simple hecho de que lo subí sin audio De que se veía curiosa mi expresión Sin decir nada En fin Lo he hecho, he hecho está chicos Lo siento Me sabe bastante mal haber subido ese capítulo Sinceramente Pero como digo Es que aunque lo vuelva a grabar Ya no iba a ser lo mismo Por eso quise subirlo En fin Una vez dicho eso chicos Les quiero mostrar rápidamente los cambios Que le hice a mi receta El cual si no saben como está conformada Mi receta de tipo planta Les recomiendo ir a ver el evento 2 y 3 De Akiza De Akiza Historia 1 Creo que el evento 2 es donde mostré El deck detendidamente Que hace cada carta Y donde sale cada carta Vean Realmente no le hice gran cambio Quité 2 Choque de escudo Y metí 2 Elección dolorosa Porque esta carta Uff Esta carta es buenísima Selecciona 5 cartas de tu deck Y muéstralas a tu adversario Tu adversario selecciona 1 Carta entre ellas Añade la carta seleccionada a tu mano Y descarta las cartas restantes al cementerio O sea 4 O sea que si me toca esta Voy a seleccionar esas 3 No se Diente de león presumido Para que se invoquen 2 fichas Y León botánico No Miento Y una carta débil Para que sea la que seleccione Mi oponente Así que Esta carta es Increíblemente buena Para el deck Y diría que son todos los cambios Que le hice Creo que le cambié Unas cuantas invocaciones Sincro Pero no me acuerdo realmente Cuales fue las que quité Y cuales no En fin chicos Una vez dicho eso Vamos a activar el primer evento De Akiza Y Shinsuke 2 Lo que crece Dentro de mi Y a ver que tal nos va Hubo un suscriptor Que me dijo que en el evento 2 Bueno o sea En la historia 2 De Akiza Si que iba a poder mostrar mi deck Y eso me dio a entender Porque los combates Van a ser increíblemente Buenos Increíblemente difíciles Despierta Hola En mi escuela Hacer algo llamado Educación por experiencia social Es un programa Por el que salimos A formar equipo Por el que salimos A formar equipo Con gente Y hacer todos los tags ¿Quieres que hagamos equipo? Claro ¿Por qué no? Solo que tú no saliste a la calle Y tú viniste directamente a mi casa Pero bueno Bueno Déjalo Cuando consigas compañero Tienes que batirte Con los equipos De otros estudiantes Vamos Vamos con Chismay Que tengo muchas ganas De probar mi deck Pero mediante el deck Que van a ser estudiantes secundarios Personajes secundarios No va a ser Una historia ahí Increíblemente épica Vaya Pues si que es genial ¿No? Si da un poco de miedo Pero es muy guay Y guapa ¿Quién? Akiza Vámonos Tal vez este no sea El mejor sitio para estar Oh mira Por donde La señorita Isshinsky Naomi Creí que ya te dije Que no me llamaras así ¿Qué? ¿Por qué? Cuando nos batimos Creí que te importaba Tu ataque directo Me dolió de verdad Me heriste Y hasta Tengo una cicatriz Pero nunca podría odiarte Ni mirar atrás Y apenarme Por lo de ese día Porque me di cuenta De lo que De que lo hiciste Por amor Surebro Vale Vamos Alibaba ¿Pero qué? Eh ¿Quién es ese tipejo Que te acompa... Tipejo con Chetumab ¿Sabes con quién Estás hablando? Mi socio Qué mala educación Especialmente considerando Que estoy aquí mismo Aléjate Al menos Diez pasos de él ¿Vale? No quiero que me digas Que hacer Para empezar No es asunto tuyo Eres terrible Ya sabes Ya sabes Que pienso muy bien De ti Oye Tú eres aquí Sano Es que no sé Hacer dos voces Diferentes de mujer ¿Quién eres tú? Es mi compañera La señorita Simington Naomi te aprecia mucho ¿Acaso eso No significa nada Para ti? ¿Sabes lo que significa Que alguien Que te gusta Mucho Te trate Con tanta frialdad? Lo sé Demasiado bien ¿Por Jack? Supongo Oye Naomi Sí Matámonos en duelo Por el programa de Educación por experiencia social Si ganas No dejaré Que este tipo Se acerque A menos de diez pasos No A menos de Cien millas De mí Vale En tal caso Me aseguraré De no perder ¿Y si ganamos? Este tipo No podrá seguirte Más a todas partes Esa voz ya no es Para nada de mujer Me voy a hacer voz normal Y ya está Bueno Al menos Le has dicho Lo que sientes ¿Verdad Naomi? Sí Y es gracias a ti Por supuesto Pues sí De hecho Simington Se lo dijo tal cual Oye Le gustas No seas Fría con ella Y ya está Ay ya lo bestia Hagamos un duelo En serio Así esa chica Nunca querrá Volver a acercarse a mí ¿Qué ocurre señorita Isinski? Nada Adelante Vale Pues sí Como decía Parece ser que Estos duelos Mucha historia No van a tener O sea O al menos No una importante Vale En serio Dos empates Pues nada Va a poner Va a poner tijeras Así que yo pongo piedra Oh Ponen nuevamente papel ¿Qué tienes con el papel? Vale Al menos empiezan de segundos Lo cual me agrada Y pues ya está A ver qué tal sale El combate Sinceramente Tengo mucha confianza En mi deck No sé cómo será El deck de Asista Pero en mi deck Confío mucho Pero mucho además Vale Solo tiene dos cartas De invocación Sincro Vale poner una carta En posición de defensa Boca baja Que es nada más Y nada menos Que el Lord Veneno Tiene fuerza del espejo Y pared de espinas Dos fuerzas de espejo En pocas palabras Oh Naomi tiene un deck De estos con Chizumaes Ojito que ese deck Si que puede llegar A ser bastante peligroso Lo digo por experiencia Porque llegué a utilizarlo En los primeros capítulos De De esta serie Y en los últimos capítulos Del Tag Force 3 Y este deck Es increíblemente bueno Muy bueno Vale Ahí no sé por qué Se trabó esto Pero bueno Vale Invocó dos monstruos En un turno Claro que sí Pero tenemos fuerza del espejo Con Chizumae Así que A la veiga Vale a ver Que hacen Ponen una carta No ponen cartas mágicas Ni de trampa Perfecto Vale voy a poner esto Voy a poner esto Cilindro mágico No creo que haga falta Sinceramente Pero bueno Y voy a poner Destrucción de la carta Para poder tomar Tres cartas más A ver que me toca Uy en serio No me tocó un cantante Necesitaba un cantante Vale Activamos elección dolorosa Vamos a tirar Este con Chizumae Vamos a tirar Este con Chizumae Vamos a seleccionar Full Full Cantantes Para que sea Casi 100% seguro Que me va a tocar Un cantante Y hacer invocación Sincro Diente de león Presumido Sería bien Tirarlo Pero Me da miedo Que elija Que yo me quede Diente de león Presumido No es ni cantante Ni se va a activar De efecto Me jodería mucho Así que Vamos a hacerlo algo Tal que así Vale ver Que lo oscuro Are you kidding me? Bueno No pasa nada Porque Si me hubieran dado Una carta buena De todas formas Al activar La carta de la Mantamorfosis Se me hubiera ido La carta buena A la Veigar No estuvo tan mal Pero tampoco Fue lo mejor Pero ya está ganado Esto Ya tengo a estos Tres con Chizumaes En el cementerio Vale Si Ya tengo a estos Tres con Chizumaes En el cementerio Iba a decir O no Por el simple Hecho de que No me iba a atacar Así que Aquí se iba a activar La carta de la Metamorfosis Pero no Puse espada de luz Reveladora Se me activa El efecto a mi Lo cual está brutal Vale Sacrifica a mis dos Monstruos Bueno un monstruo Mío y su monstruo Para invocar a Titania El princesa de las camellas Vale Y nosotros también Ponemos una espada De luz reveladora Porque si Porque no nos hace falta Realmente Así que porque si Para no quedarnos atrás Vale Y a ver que hace Naomi Pone recarga solar Vale Le negamos su efecto Pero aún así Roban a carta Que no se yo Si sale rentable Porque digo De todas formas Iba a robar dos cartas Simplemente hacemos Que robe una menos Pero bueno Vale Voy a activar Esto Con el mayor ataque En el campo Ah muy bien Es para darle tensión Chicos No quiero ganar Tan bestia A veces me sorprende Lo wey Que puedo llegar a ser Y pues nada Vamos a hacer Una invocación Sincro De Stardust Dragon No sería nada mal Pero Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Que controla De tu adversario Después del cálculo De daño Destruye todos los monstruos En posición de defensa Que controla De tu adversario Durante tu end phase Destruye todos los monstruos Que controla Es que este me agrada Es increíblemente agresivo Le destruyo esta Y se le va a destruir esta Y hasta cierto punto Mi fail No va a ser tan fail Porque la idea era Destruirle este monstruo Y con la invocación Sincro que hiciera Destruirle este Que sigue siendo fail Pues si Obviamente sigue siendo fail Pero al menos La podemos Salvar un poquito Ocultarla ¡Pum pum! Ahí está A la Veigar Termino mi turno Y a ver que hacen Vale Monstruo renacido Va a revivir al titanial ¿Verdad? Titanial Princesa de las camellias Pero tengo fuerza Del espejo Así que me da Bastante igual Además la puse En posición de defensa Así que se la vamos a destruir Junto con su otra cartita Vale Cuidado con esa carta Cuidado con esa carta Aunque Mina No tiene cartas Trampa peligrosa Vale Pone ortigas Vale Activa los efectos De mis vergueros Curo Así que va a ser Una invocación Sincro Supongo Y no active los efectos Ahora que lo pienso Tributo torrencial Bueno No pasa nada Porque se le destruyen Sus monstruos Y tenemos fuerza Del espejo No pasa nada Porque con un cantante Que me toque Puedo revivir Mis monstruos Por decirlo de algún modo Así que ya me dirás Tú que problema hay ¿Vale? Revive a dragón rojo Archidemonio Me da igual Porque tenemos fuerza Del espejo Y ya está Se quedaron Sin monstruos Renacidos Y se quedaron Desprotegidos Se quedaron Desprotegidos A full Vale Robo del destino Oh Perfecto Vamos a tirar No La jodí Iba a decir Vamos a tirar A diente de león Presumido Es igual Es igual Realmente Es igual Porque se activa El efecto Se invocan Dos fichas De una estrella Lo cual da Un monstruo De dos Y al invocar Este No voy a poder Invocar Un verguero oscuro Es igual Es igual Vale Vamos a acelerar Un poquito Porque ya sabemos Cómo funciona esto A esto es a lo que me refiero No puedo invocar Un verguer Porque no hay espacio En el campo Pero sigo teniendo Un monstruo De dos Es exactamente lo mismo Así que No cuesta nada Vale Y pues vamos a invocar Ahora sí que sí Al dragón polvo De estrellas Vamos a quedar Intactos Es que mi deck Me quedó bastante bien Creo yo En face No pone carta mágica Ni de trampa Ya está resignada En plan ¿Para qué pongo cartas Trampa? Se me las va a negar Ya valió Pinche en aún mi manga Ya no te vuelvo a carriar Y así ¿O no? O sea Lo más probable Lo más probable Es de que no Pero me hace ilusión Pensar eso Vale Un ataque directo De 1500 Vale Por este monstruito De 1500 Tal vez sí que recibamos Daño Unos 200 Y no vamos a quedar En perfect Si pasa esto Vale no Le pone en posición Defensa Gracias Si iba a decir Si pasa eso Aquí termina La historia de Akiza O sea Me callo Me callo Ya está En fin Tiramos Un monstruo No es que ya no hace falta Tirar más monstruos Pues Vamos a atacar Con león botánico Para hacer un ataque directo De 2500 Bastante bonito Porque le va a dejar En cero de LP Exactos Ya saben chicos Que yo tengo Una pequeña obsesión Con dejarlos Con cero de LP Exactos De hecho Creo que si hay un hombre Para eso Para los Perfeccionistas Por decirlo De algún modo Pero no recuerdo Ahorita Cómo se llama Pero bueno ¿Por qué me dolerá Tanto? Llama a una Ambulancia Si pasa alguien Seguramente Te la llamará No tengo nada más Que decirte Vamos Alibaba Es mala Vale Así acaba mi programa De educación Por experiencia social Gracias por venir conmigo Hasta la vista Es mala Creo que es mala ¿No? Lo que estaba diciendo Esta Carly Y es que no me acuerdo Del nombre de la otra Misty Creo era De que Mata a las personas Hostia Que fuerte En fin Chicos Nada más Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Yu-Gi-Oh! Attack Force 4 Y nos vemos El viernes Probablemente Mañana Y nos vemos mañana Probablemente En el siguiente capítulo Así que Pues eso Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free ¡Ey!